El señor Lazo muere en el día de ayer, en hora del mediodía, en el complejo hospitalario. Después, pues, libró una batalla, una lucha frente al problema de la secuela del dietinélicol. Y lo más lamentable, pues, es que al parecer, pues, no hay voluntad de parte de las autoridades en tratar de, pues, solucionar la problemática mediante tratamientos médicos, toxicológicos, de manera oportuna. ¿Esta persona estaba atendiéndose en el centro de toxicología? Sí, la persona se atiende en diversas áreas donde ellos consideren, pues, más viable poder llegar. Como vivía en el área de las mañanitas, pues, le puede atenderse inclusive en la policlínica, en las diversas policlínicas. Pero sí estuvo hospitalizado en el complejo hospitalario, donde, precisamente, pues, muere y le dan la noticia para los familiares. Ahora, lo que queda es realmente cómo se le va a ayudar, cómo el gobierno se le ayuda a esta familia para poder, pues, enfrentar los gastos en cuanto a lo que va a ser el funeral. Dicen que no estaba recibiendo el tratamiento que debía. Es que ninguna de las víctimas está recibiendo el tratamiento en materia psicológica. Además, el problema de los medicamentos que abundan, el problema del seguimiento oportuno a nivel nacional no existe. Además, no hay una política de Estado, ni mucho menos una política en materia de salud para poder enfrentar el tema con los afectados. Es más, te comento, este fin de semana para nosotros fue bastante contradictorio, en función, precisamente, de que la mayoría de los presidentes capitulares que sobrevivían a la tragedia, pues, estuvieron hospitalizadas en el área de la suelo, en la provincia de Coclea, en la provincia de Colón. Y para nosotros, preocupantes de esta situación, pues, porque al parecer, pues, no hay voluntad en resolver la problemática del sistema.